Incluso en campaña no prometía, salvo la deuda histórica que fue una falta de promesión. Salvo la deuda histórica que fue un patinazo en el puerto de un elefante. Ah, no lo cumplió. Pero que solo le importó a 5 o 6 personas. Con todo, o sea, que valoró, pero 5 o 6 personas. En ejercicio tampoco planteó ningún proyecto. Es decir, si llega a ganar, a ser reelecto, te da un factor a observar. ¿Por qué la gente opta por personas sin proyecto? Y ahí te voy a empezar a ver para atrás, mi tesis al menos. Es que la gente ya simplemente no cree en las promesas. Esa carta de que mira, yo llego, yo voy, ¿cómo? Que ahí es donde yo discrepo. Puedo equivocarme, ojo. Pero la idea de, yo persona estoy confiando en que el político me arregle algún problema, o candidato, yo ya no creo en eso. No espero tampoco nada. Porque de alguna forma, y más con la sociedad que tenemos en Chile, es que uno plantea que los problemas se los soluciona solos. Entonces, ¿por qué gana alguien sin propuesta? ¿Por qué yo creo, le quito el peso a las propuestas? No es porque no sean importantes, sino que porque me hace totalmente sentido que la gente haya dejado de creer en propuestas y promesas.